Y Rosa fue mi carnalito, el famoso Percho y su pequeña Fernanda Para que la goce es Kevin, el famosísimo Oso y la pequeña Emily En Nueva York Y Rosa fue mi carnalito, el famosísimo Suena el tambor Y para que la baile mi carnalito, el pequeño Jerry Desde Guatemala, en Queens, Nueva York Y Rosa La famosísima Lipsy Estrada, en Brooklyn, Nueva York Y la guitarra rita Toca el cumbia, papá La guitarra rita La guitarra rita